Espera otro manzón, espera otro manzón, a ver, canta una canción, canta una canción. Más fuerte, más fuerte. Te voy a dar un beso, me vas a dar un pico. No, puto no soy la concha de tu hermano. Ya está, ya está. Me estoy jodiendo, boludo, cantá, boludo, cantá. Cantá, boludo, estamos jodiendo, estamos jodiendo. Cantá, cantá. ¿Qué es una canción? ¿Te das un pico? No, no soy pico. ¿Te das un pico? No, te quedo, papá. ¿Te das un pico? 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 Yo no soy pico. ¿Te das un pico? ¿Te das un pico? ¿Te das un pico? No, no, amigo. ¿Cómo es que? ¿Te vas a matar? A ver eso. Eh, este, eh, el puto este quiere querer un pico. No es un pico. ¿Sos pico? ¿Qué pico, hijo de puta? ¿Te das un pico? ¿Te das un pico? ¿Qué pico? ¿Te das un pico, hijo de puta? ¿Te das un pico? Y jodas. Decí que jodas. Eh, no, la verdad que yo le quiero dar un pico aquí. ¡Toma el palo! ¡Toma el palo! ¡Cuanto más payasas de agua, más le dona! ¡Le donan! ¡Le donan! ¡Le donan casi! ¡No, le donan! ¡Le donan por Mercado Pago! ¡Acá en Lluís y yo, cerca de Montegrande! ¡Está re musculoso! ¡Este lo tengo que entregar yo! ¿De qué barrio me siguen, guacho? Le tengo una remera, no dejo esa remera. ¡No! ¿De acá de Montegrande? ¡No, no! ¡Que venga para acá! ¡De bloqueala! Un saludo para la gente del... Un saludo para mí, que es mía. ¿Para donaciones? Pero sos puto igual. Preguntale a tu vieja. Sí, mi vieja dijo que no andaste. Ahora nos cagamos en palo. Un palo. Un centavo. Métete en el culo. Ahora me compro el jumbo. ¡Guardala! ¡Guardala la de concha a tu hermano! ¡Quita del lugar! ¡Salud para la gente del casero! ¡Salud para... ¡Bueno! ¡Dóna me y rompo la boteza! 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 ¿Estás jodiendo? ¡Estás jodiendo! ¡Estás bien! ¿Sabes de qué vas a salir con mamá? ¡Bien! ¿Cómo andás loco? El de las zapatillas, ¿no? Escuchame una cosa... Eh... Acate con mi pelado amigo nuevo que lo debo de conocer. ¿Qué? Eh... No me quiere dar un pico, ¿viste? Más vale que no. Dale, pero ¿sabés qué? Me lo voy a transar a la fuerza. ¿Te voy a matar? ¡Fuerza! Nada, por favor. ¿Viste? Casi este. Pongo. ¿Cuál era mi vaso? No, ponle un poquito más. Uy, para, para, para que te pones. No, no me voy acá, hermano. Ahí está. Este es tu vaso compo. ¿Cuántas me trajiste? ¿Compa uno o dos? Con dos zapatillas. A ver, ¿la puedo ver? La otra. Sí, la puedo ver, boludo. Habla bien. Acá. Para que vean que acá hay muchachos y mamás. Es lo que se coja. Sí. Sí. ¿Hace unos cuantos años? Ahí está echando. Qué bueno. Ahorita telefónica. Llamando a la remisería. Escuchame una cosa. Sí. Dono en dono. Conocí la zona. Allá, Lujano. La zona, en la caseta. La zona. Sí. La zona. Es Luis. Mi caesona. La zona. Tu hija y todo. Es la mandada. A ver. Es la mandada. 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 Ah, no, no. Ah, dale. Gracias, maestro. Para que rompa pijas. También, tío. Así. Chupame la pija. Pelado puto, chupa pija. Te rompo todo. Te rompo todo lo otro. Te cago a palo. Te cago a palo. Lo cago a palo. 500 pesos y lo cago a palo. No me rompa la pelota, te mato. Se con fierro. 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 Subila al Instagram. Si. A la historia. Pará, pará. Todavía no. Todavía no. No saqué. Ahí va. 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 Estime en Instagram, compa. Si. En historias. Si. Agarré la silla esa y ponéla acá. Igual tengo, viste. Eh, amigo. Agarré la silla y ponéla así. Hablamos. Tengo dos celos, viste. Este no tiene ni chip, ni ni telasco, viste. Como estoy inaugurando, ando con este por si me. Me pone, metete. No, amigo. ¿Todo está ese? No. Si, hijo, loco. ¿Dónde está? Es Luis, es Luis. Los putos se han impido. No. Los putos se cojan. Es puto, es puto. Es puto. Es puto. Busquenlo que es puto. A la gente, a los putos que están bien. Cójanselo. Siempre le viene el orto. Me esgarre del orto al puto. Es 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 puto. Me está desgraciando todos los guillones, amigo. No, no, no. La concha de tu hermana, amigo. ¿Cómo te toco? ¿Qué te pasa? ¿Qué te cago a palo, la concha de la hermana? Sí. ¿Querés pelear? ¿Querés pelear? ¿Qué? ¿Pelías? No puedes pelear. Sí que puedo pelear. No me rompa las pelotas. No me rompa las pelotas, no sé. Enfermista de mierda. Ahora te voy a dar un pico, ¿ah? Te cago a palo y te armamos por celular. Otra vez caer a palo. Caer a palo y se ha sacado el palo por el orto. Te estoy diciendo. Es puto este, ¿no? Es puto este joder. No me rompa las pelotas. ¡Tijalo! 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 Dámelo. Dámelo. Ya. Ahora, soltame. No te suelto. Dámelo. Vamos. Hace un aposamiento ahora. No le sigue corriente a este boludo. No, trató de ser diplomático. El recado le muerde. Dejóline. . Dámelo. Te vamos. ¡Tijalo! Un parate de salida. ¡Tijalo! ¡Gracias!